¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada, presidente de Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV. El video de ahora lo quiero dirigir a todos los que me conocen y los que no me conocen también. Soy un periodista de 25 años de trayectoria, que me ha costado mucho trabajo poder nacer y crecer en este ámbito que no es nada fácil, mucho menos en estos tiempos. En el 2002 fundé Grupo Contrapunto, primero como una revista semanal y posteriormente en el 2013 como diario. Y en el 2014 todo lo mudé a la nueva era de la comunicación, la era digital. Fuimos el primer medio de comunicación con un streaming de noticias. Ya habían otros, pero dedicados a otro rubro. El primero de noticias, el primero que salió en el 2016 con una campaña netamente cubriéndola con videocolumnas, videonotas, videoreportajes y por supuesto la cobertura de conferencias de prensa, en diversas actividades que se hacían en esta elección, en donde solo Grupo Contrapunto cubría en vivo, con streaming. Esto nos ayudó a trascender a una nueva era. Pero durante muchos años, ya 22, ahora cumplidos el 8 de abril del 2024, jamás habíamos sido atacados como hemos sido atacados en este narcogobierno. Sí, porque es un narcogobierno. En Quintana Roo, como quizá en todo el país, gobierna el crimen organizado, que ya está incrustado en todas las dependencias de gobierno, pero principalmente en las de seguridad y en los primeros mandos. Hablamos de gobernantes de presidencias municipales y, ¿por qué no?, de la narco-gobernadora Mara Lezama. Acabo de recibir de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el rechazo a mi queja contra la gobernadora, contra el gobierno de Quintana Roo, por violar mi libertad de expresión. Anteriormente lo recibí de la CONAPRED. Fácilmente se declaran incompetentes ante mis quejas. La Fiscalía General de la República también prácticamente se declara incompetente. Me han atendido, acudieron a mi domicilio el 9 de abril, amplié mi declaración, hice hincapié de las amenazas que he recibido, algunas muy sutiles y otras muy directas, como el haberme entregado un chaleco antibalas y haberme dicho que me lo tenía que poner porque lo iba a necesitar. Lo que me obligó a abandonar mi estado, abandonar a mi familia y abandonar todo lo que he construido a lo largo de toda mi vida, porque yo tengo 48 años y de esos 48 años, 40 he vivido en Cancún. Prácticamente soy quintanarroense, aunque no haya nacido ahí. Toda mi vida, toda mi familia, toda mi familia, mis hijos, todos, somos de allá, de Quintana Roo. Me voy a tener que ver obligado a solicitar asilo político aquí en Europa porque no puedo regresar a mi entidad. No es el cártel de Sinaloa, no es el cártel Jalisco Nueva Generación, no es el cártel de Caborca, es el cártel del gobierno del estado comandado por unos cuantos los que atentan contra mi vida por ejercer mi trabajo periodístico. Si eso tengo que pagar, lo voy a pagar. Alejarme de todo. Pero no voy a renunciar a mi libertad, ni a mi libertad de expresión, ni a mi libertad de tránsito, ni a todas mis libertades y mucho menos me voy a arrodillar ante nadie. Prefiero estar así y que Dios me bendiga. Soy Jonathan Estrada para Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV.